Hola amigos, hoy les enseñaré la aplicación para Android que se llama Hacker Wi-Fi. Puede servir para Galaxy o cualquier parte. Bueno, la mayoría de todas las aplicaciones de Hacker Wi-Fi son puras mentiras. En cambio, esta sí es de verdad. Ok, se las muestro. Mi Kato es Wi-Fi Hacker. Está acá. Nos metemos. Y aquí, por lo visto, no tengo el Wi-Fi conectado. Bien, porque cuando hay Wi-Fi, se conecta acá. Ok, aquí se está cargando buscando la, la, la broma, este, la conexión Wi-Fi. Como no tengo la contraseña, está cargando. Ok, después, espera que se cargue y se conectará solamente, solo, y te dirá la contraseña. Ok. Aquí, aquí te sale la contraseña. Pero, está en inglés. Ok. Como me ha cogerado mi tela, le doy, ok. Esperemos unos segundos. Y listo. Por fin, se conectó. Aquí te saldrá todas las palabras. Este sí es web on. Y listo. Aquí, por lo visto, ya se me conectó ahí en el Wi-Fi. Y, como tengo la duda, este, me voy a meter en el navegador. Pues caer. Y por lo visto, se me cae. Porque, miren, es como está acá. Gracias y suscriban.